Que el Papa Benedicto, los obispos y todos cuantos tienen un ministerio en la Iglesia, sirvan a sus hermanos con silenciada el Evangelio, humildad y amor. Roguemos al Señor. Que los cristianos bendigamos constantemente al Señor. En la Iglesia de la Iglesia de Cristo, trabajemos por reflejar de nuestros ambientes el egoísmo y la desconfianza. Seamos instrumentos de paz y llegamos a inyección. Roguemos al Señor. Que los cristianos bendiga a su amor, de la serán bendecidas, porque el Señor bendiga a su amor. Derrama Señor, derrama Señor, derrama Señor, tu bendición. Que los cristianos bendiga a su amor, de la serán bendiga a su amor, de la serán bendiga a su amor, de la serán bendiga a su amor. Que los cristianos bendiga a su amor, de la serán bendiga a su amor, de la serán bendiga a su amor, de la serán bendiga a su amor. Porque los cristianos bendiga a su amor, de la serán bendiga a su amor, de la serán bendiga a su amor. Ambos congregados por diversos familias, a la única familia de Cristo, y coronados por el mismo martirio, son igualmente venerados por su pueblo, pues son santos y los ángeles, y a la paz de Jesús. Líbernos de todo y mal, Señor, y conservas la paz en nuestros niños, al que ha llegado por misericordia, porque vamos siempre y vive en el pecado y contigo de toda la proclamación, mientras que el gran y la gloriosa venida de los santos de Jesús. ¡Gloria el secreto! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria el secreto! ¡Gloria el secreto! ¡Gloria el secreto! Jesús dice, yo soy la vida, ustedes los ardientes, el que permanece en mí y yo en él, ese da frutos abundantes, porque sin mí no pueden hacer nada. Vayamos, el Señor nos llama a su comité, en la comunión nos unimos con Él para dar frutos abundantes. El Señor nos llama a su comité, en la comunión nos unimos con Él para dar frutos abundantes. ¡Gloria el secreto! 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 ¡Gloria el Padre de la Orquía, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros reclamamos a nuestras mujeres, no dejes caer a la decisión de un niño y la mamá. Padre de la Orquía, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros reclamamos a nuestras mujeres, no dejes caer a la decisión de un niño y la mamá. Padre de la Orquía, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros reclamamos a nuestras mujeres, no dejes caer a la decisión de un niño y la mamá. Padre de la Orquía